Los espacios de trabajo están cambiando. Cada vez más sabemos que se están eliminando puestos dedicados en las empresas y tenemos más espacios abiertos y cada vez más empezamos a trabajar desde donde lo necesitamos, bien porque estemos forzados por las circunstancias o bien porque la empresa nos lo facilite. Lo que Surface ha llevado al puesto de trabajo, que ha sido trabaja desde donde quieras y donde estás tú, está tu puesto de trabajo, es lo que ahora queremos llevar a los espacios de trabajo. La tecnología tiene que ser habilitadora para las personas y estar centrada en las personas. ¿Y hacia dónde vamos? En trabajos donde lo que importa es qué puedes hacer y no dónde tienes que estar. Esa cultura presencial que hemos vivido durante tanto tiempo está agotada. Lo que tenemos que hacer es darles herramientas, tanto de aplicaciones como de dispositivos, a los empleados para que puedan optimizar su trabajo y no tener tiempos muertos, como puede ser el desplazamiento a una oficina física, porque allí es donde se trabaja. Lo que he intentado siempre la gama Surface es tener movilidad, productividad y que te permita adaptarse al trabajo que vayas a hacer y no tanto que tú te adaptes a dónde tienes que hacer el trabajo. De lo que se trata es que independientemente que estés en la oficina o que estés en remoto, y cada vez hay más gente que está en remoto cuando tiene que acudir a una reunión, puede ser igualmente participativo, colaborar con las personas que están teniendo la reunión presencial y que no seas un elemento pasivo en la reunión, sino un elemento activo que te permita no solamente estar presente, sino aportar durante la reunión.